Pasamos donde un señor supuestamente mandó a arreglar un motor y que le entraron un abatazo fue Mira, 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 vamos a escuchar la primera, esa es la primera parte, vamos a escucharla Se me ha ganado cuatro mil pesos y pone la pieza más puesta parece y fui a decir al otro día que el motor estaba igualito, incluso que él cerraba por el switch y prendía y está hasta directo, ah, pues ni bien yo me estoy apiando de motor, viene con un palo y me metió ese palo ahí ¿Un palo que dio ahí? Sí, yo tenía maidad para ahí, en Villaverde, ¿qué le está? En Villaverde, sí ¿El nombre tuyo cuál es? Juan Eduardo, sí ¿Y tú le fuiste a reclamar que fue acerca de motor que estaba quedando mal arreglado? Claro, y ya se vea, tuve que empeñar hasta mi nevera porque me subió la cuenta a dos mil pesos y tú ves, entonces al otro día el motor sigue igualito, ahí está el motor igualito, sin jueces y sin nada ¿Ahí es que tú te la buscan tu motor? Es mi motor que yo me la busco, yo soy padre soltero y tengo tres hijos y mujer ¿Aquí tú vives en Santiago, aquí mismo? Aquí mismo, ahora tengo yo aquí y le he llevado comida, no he vendido nada, tengo doscientos ahí a yo, porque me ha pedido el tiempo haciendo la diligencia para... ¿Con ese palo que te dio ahí? Si entonces tengo que tirarme una sonografía, yo no tengo dinero y tienes que cubrirme los gastos ¿Y qué dice después que te dio el palo? Yo no he hablado con él ¿Tú te mandaste entonces? Él se mandó, yo no me mandé, se mandó él ¿Ell fue el que se mandó? Sí, él me dio ahí batazo y se mandó de una va a ir palo y se mandó de una va a ir palo Ok, ¿tú vende flor y mata? Sí señor Esas son las flores tuyas, llegas en ahí Esa es la primera campana De ese caso Entonces, ahora vamos a escuchar la otra campana De ese mismo caso Prétenle mucha atención Miren la carita Que le mire la carita A la segunda parte La otra La otra La otra La otra La otra La otra Veamos, escuchen bien la otra La otra campana Ok, hermano, ¿cuál es el nombre tuyo? El nombre mío es Joan Misael Me dicen El Breve ¿El Breve? Sí Explícame estas acusaciones, ¿qué esta persona te está haciendo? Ese hombre Para mí que tiene que tener problemas mentales Porque él me está acusando a mí Sin yo ponerle la mano Sin arreglarle el motor Sin nada por el estilo Él tuvo un pequeño percance Con un trabajador mío Donde él le jala un colín Y el ayudante mío Para defenderse Lo que hace es que le pegue un palo Entonces él me está acusando a mí Y como me puede acusar a mí Puede coger a cualquier repuesto Que le pongan piezas De esto De aquello Y vengan y le metan en un lío a cualquiera Lo estoy poniendo claro a ustedes Mi gente, a los mecánicos Porque yo soy mecánico Pero él quería que yo le arreglara el motor Y yo no quise arreglarlo Me lo arregló el ayudante mío Y no es como él dice Que fueron cuatro mil pesos Que tenía dos meses Primera vez que viene Y nada más gasta mil pesos Nada más Incluso le quedó debiendo Al trabajador Cien pesos Del switch El trabajador mío No le puso la mano Y dice que Le dañaron el switch Para que se lo ponga Ese hombre lo que es Un vivo Un Una gente Que quiere dañar A otra persona Porque eso no se hace Primero se investiga Antes de hacer Acusar a otra persona Ok Porque yo mismo No soy culpable de eso Yo ni siquiera La mano le apuesto Ni Hablado con ese señor Ok Está bien Entonces Tú fuiste que le arreglaste el motor ahí Sí Tú fuiste que le diste el palo Ajá Porque él me Me quería agreder con un colín Oye Y él me fue arriba Entonces yo fui Rápidamente y busqué el palo Y cuando él me tiró el colinazo Yo agarré y le di con el palo Ahí le tumbé el colín Y me mandé Y después Él me estaba boceando Dice Párate ven Y yo me mandé Porque Él casi me te agrede una señora Y si él le hace un daño Pues ya es Ok Tenía cuatro días Boceando más aquí Porque Hoy 710 pesos Y me quedó debiendo 100 pesos Que eran mis 100 pesos Entonces Y su hicha de motor No le quería pagar ahí de arriba Y yo le digo Yo no tengo que ver con eso Y él agarró Y después me dijo Tú me lo vas a hacer Y me lo vas a hacer Y obligado Me dijo Yo le dije Yo no tengo que ver con eso Tú si quieres Me pagues Y yo te lo arreglo Porque una cosa No tiene que ver con la otra Ok Está bien ¿Tú quieres decir algo Doña Adeto? Sí mi amor Yo te lo decía algo Mira yo quiero que tú se aclare Porque en verdad El perjudicado El perjudicado Es mi hijo ¿Por qué? Porque eres héroe en el taller Quiere que todo el mundo Conoce a quien es Villabel De Jalbreve No es a él Porque eres un ayudante aquí Un empleado de él Entonces Conoce a todo el mundo Por ese nombre Jalbreve El repuesto De quien es Del breve Entonces Este delincuente Quiere perjudicar a mi hijo Por eso yo le dije a él Que tiene que aclarar esto Porque en las redes Anda corriendo Que mi hijo fue Que le dio el palo a él Y no tiene nada que ver con eso Porque incluso Él se quedó sentado Igualito Y cuando él le jala el colín a él Ahora mismo Muchos testigos Porque yo estaba sentada Ya en el taller también Cuando él vino Y le buceó de todo Y era cuatro días Buceándole de todo a él Y yo tratando de decirle Dejéte tranquilo Pues para evitar problemas Entonces Pues Que tiene que decirlo Que le jala el colín a él Y el niño Estuvo de ofender Porque él no es ningún pendejo Ok Incluso Él me tiró un colinazo a mí Que es de casualidad Me duele pecuoso Yo soy una mujer mayor Y enferma Que se operaba Y yo estaba sentada ahí Y él no tuvo nada que ver con eso Y me tiró un colín Que es de casualidad Me duele pecuoso a mí ¿No entiendes? Los niños de verdad Que sea claro O sea Dijo un hombre serio Dijo un hombre Que usted pregunta Aquí en Villaverde Y en muchos Ahí está la otra campana El breve Habló En el medio del negocio Llaman el breve Habló La otra campana Continuamos Con más informaciones Con nombre y apellido Le dan un botellazo A un señor En el medio del negocio En el medio del negocio